El Gobierno del Estado dio a conocer las acciones que ha emprendido durante este año para atender las recomendaciones por la alerta de género declarada en los 60 municipios de la entidad con el fin de brindar a las tlaxcaltecas una vida digna. En el marco de los 16 días de activismo para la erradicación de violencia contra niñas y mujeres en Tlaxcala y la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, autoridades estatales participaron en la jornada de información pública realizada en el primer cuadro de la ciudad capital. El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, destacó la emisión de la declaratoria como un impulso para atender de forma inmediata el problema desde la política pública. Y de esas 80 acciones que contempla el informe de la emisión de la alerta de violencia de género contra las mujeres, hoy en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han atendido, como lo dijo puntualmente nuestra gobernadora, en su informe del 4 de diciembre, se han atendido 54 acciones. Agregó que la erradicación de la violencia es un reto y se tienen acciones a corto, mediano y largo plazo para seguir construyendo desde cada una de las dependencias la atención, justicia y empoderamiento para las mujeres. Por su parte, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Margarita Cisner Ozzoni, hizo un llamado a la ciudadanía para que conozca los avances en la materia y manifiesta sus inquietudes para proponer acciones que permitan erradicar esta problemática. Hoy, a más de un año, hemos avanzado sustancialmente, pero también tenemos que reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema sistemático, histórico. Sin embargo, creo que el compromiso que se tiene es ser ese eslabón de un antes y un después de esta administración. Y aquí estamos de frente para dar cuenta de lo que se ha hecho. En su oportunidad, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maricruz Cortés Ornelas, reconoció que es obligación de las instituciones trabajar para la erradicación de la violencia contra las mujeres, además de lograr la igualdad entre ambos géneros. Que desde el Poder Judicial, es un tema que hemos trabajado y se trabaja de manera permanente. La capacitación, profesionalización, la sensibilización, que es algo que es intangible, pero qué tan importante es que el personal judicial esté sensibilizado con los temas, con las circunstancias y los contextos de las distintas mujeres que intervienen en los asuntos que todos los días tenemos conocimiento. Reiterárselo, tenemos una capacitación constante para lograr justamente esa sensibilización. Finalmente, la titular de la Comisión de los Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, destacó la importancia de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Que desde el año pasado, el gobierno como tal, los tres poderes y los organismos autónomos, nos hemos venido sumando a estos 16 días de activismo. Este es el segundo año de que de manera directa las instituciones públicas nos hemos reunido y coincidido en trabajos para contribuir a estos 16 días de activismo. Al término del acto protocolario, las autoridades recorrieron los stands de las 21 instituciones públicas y la CDH, donde dieron cuenta de programas y acciones que de manera constante generan para coadyuvar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.